Y definitivamente seguimos en una pandemia, ese es el mensaje de los funcionarios de salud locales. Y es que tras el aumento de los casos de COVID-19 que se han registrado en la semana pasada, los funcionarios instan a la población a que continúen siguiendo los protocolos de salud. Y recomiendan hacerse la prueba si desarrollan síntomas. Uno de los sitios a los que puede acudir está en el estacionamiento del viejo hospital Spont Memoria en la calle Morgan. El servicio es por ventanilla y están abiertos todos los lunes de 9 de la mañana hasta las 11. Y de seguir aumentando las cifras, más sitios de prueba se agregarán. Tienes que cuidarte. Este es un problema serio. Las personas tienen que estar al día con las vacunas y pensar en ellos y las personas mayores. Los líderes de salud del condado y de la ciudad dicen que es importante vacunarse y administrarse las vacunas de refuerzo.